¡Qué bonita esta noche! ¡Qué que vengo a salvarte! Te dimos todos con gusto y placer a que disfrarte El día en que tú naciste nacieron todas las naciones de la piedad en los piscos cantaron los ruizas y lloran ¡Qué bonita esta noche! ¡Qué bonita esta noche! La noche envía los ciegos levántate desbateada de aquella pasión ¡Gracias! 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 ¡Volverme! ¡Rolluciones a la otra! ¡Vuelve! ¡Llegar a tarde, de repente! ¡Seguimos votando! ¡Seguimos votando! ¡Seguimos votando, seguimos votando! ¡Viva la Nación! 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 ¡Viva la Nación ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buena rega! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, ese palo! Seguimos a caballo Uy, ayúdame Uy, ayúdame ¿Qué te pasaron? Y si yo digo cabronas Ustedes dicen a juego Y dicen Ni las cabronas Ni las cabronas Ni las cabronas Ni las cabronas Para que la baile la volte Para el respeto Que llegará tarde El romero compadre dice Y un, dos, tres Vuelo 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 Bueno Vuelo Vuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaron los soles, soñaban. Prima Ferri, órdenes. Prima Surrima, también saludos, corrientes. Vamos a hablar, salancitos. Vamos a ver, salancitos, ¿dónde queda? Dice, un, dos, tres. Dice, un, dos, tres. Dice, un, dos, tres. Dice, un, dos, tres. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Más de mágica, que guste. Dice, un, dos, tres. Para esto. Dice, un, dos, tres. ¡Vale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!